Mi nombre es Miguel Bustamante, diputado de Izquierda Unida en Unidas Podemos por la provincia de Sevilla y miembro de la Comisión Internacional del PC. Queremos mostrar nuestro apoyo al pueblo de Cuba, a su revolución, ante los intentos de injerencia para el próximo día 15. Cuba aporta solidaridad, Cuba defiende la vida, lo hemos visto en las misiones en defensa de la sanidad, lo hemos visto en las misiones en defensa de la educación y Cuba es un país que está bloqueado injustamente económica, comercial y financieramente. Por tanto, nuestro apoyo a la revolución, Cuba se respeta.